Música Estamos en una universidad de frontera, estamos ubicados en un territorio que actualmente la permea todo el fenómeno migratorio y es un campo de que sí o sí estamos obligados los trabajadores sociales a intervenir, no desconocemos que la migración genera toda una serie de problemáticas sociales y que estamos llamados a generar esos procesos de transformación en pro de buscar el bienestar integral, no solamente de la población que llega a Cúcuta o que aprovecha el paso de Cúcuta también, sino también de la gente que está acá y que lo recibe. Música Siempre feliz de estar aquí en este espacio que además pues trata de manera directa este fenómeno y el estar aquí donde realmente sucede todas estas cosas teóricas de las que uno de repente viene a hablar es fascinante y que en el caso de Colombia y México somos dos países muy parecidos, países que somos países de emigrantes, de atracción de inmigrantes, de transmigrantes, de migrantes en retorno y por supuesto de migración interna. Todos los fenómenos en los que se puede expresar la migración suceden en nuestros países. Este conversatorio nos ha dejado una reflexión grande sobre cómo lo estamos haciendo y creo que simplemente nos estamos siguiendo por unas políticas que como lo decía el doctor Valdivia son más policivas y estamos descuidando acá la parte humana. Yo creo que esto nos llama a revisar la migración más como una amenaza y verla como una oportunidad también entendiendo todo lo que ella trae para el crecimiento económico de las regiones y que trabajo social sí o sí está convocado a dar esas luces en medio de las oscuridades que a veces generan los fenómenos como este. ¡Gracias!